Yo creo que la corbata, esta prenda masculina, tiene varios significados simbólicos, semióticos, y creo que tiene algo que ver con la postura del usuario de la corbata respecto al dinero, respecto al capital. ¿Por qué? Porque capital viene de cabeza, ¿verdad? Las palabras capital, caput, capitán, son todas cuestiones relacionadas con la cabeza. Entonces, la corbata genera, digamos, una separación que hace que el capital, la cabeza, esa parte principal del cuerpo, tenga un sitial especial. Está como en un atril, como en un pedestal, el cuerpo es el pedestal de lo más importante que tenemos, que es la cabeza. Y la cabeza, lingüísticamente, es capital, es capitán. Entonces, es muy probable que este anudamiento que hay acá, sea un corte, un señalador, una hasta acá determinada cosa, pero de acá para arriba. Y hay una asociación entre las personas de derecha, los capitalistas y el uso de la corbata. Así como también los anticapitalistas suelen no usar corbata, excepto que se dediquen a la administración de los recursos de su colectivo de izquierda, como pasa con los gerentes de Banco Central y ministros de Economía, son de izquierda pero usan corbata. Quiere decir que todos los de esa grey, de ese colectivo de izquierda, desprecian el dinero, menos los administradores que andan con corbata. Entonces, este atuendo tiene, semióticamente, algo que ver con la importancia que nosotros, los usuarios de la corbata, les damos al dinero, al capital, a la cabeza, al que manda, al capital.